Déjenme decir algo, déjenme decir algo. Y después ustedes se toman todo el tiempo. Yo lo que no puedo creer es que haya gente tan obcecada, tan enferma, que buscan demeritar absolutamente todo lo que hace Messi. Y ahora se ha incolumnado con el tema de que le armaron el campeonato al Inter-Miami para que Messi sea campeón. No importa lo último, es el gol en contra o autogol, como dicen por estas latitudes, de este chico Farfán que había jugado un gran partido, un gran partido. Nadie hace referencia al autogol de Robert Taylor. Eso no, que ponía el partido 4 a 2. No, no. Entonces, es una pena. Es una pena que la gente pase por este mundo y que no disfrute de las maravillas que la vida le ofrece como la oportunidad de ver a Leo Messi. Yo no solo vi a Leo Messi, yo vi a Maradona, yo vi a Michael Jordan. Usted los vio a todos. O sea, vi a Mohamed Ali, vi a Mohamed Ali. Yo los he disfrutado. Yo he disfrutado a Cristiano Ronaldo. Pedro Picapiedra también. También lo vi a Pedro Picapiedra. Con él me crié. Con él me crié. Entonces, terminen, muchachos. A mí no me importa. Ustedes sigan si quieren. Están enfermos. Están rabiosos. Están realmente... Va a surgir una nueva pandemia. Frustrados, frustrados, frustrados. Un de los hospitales se van a llenar de gente que odia tanto el éxito de Messi que les va a hacer mal. Miren que la envidia y el odio le generan al cuerpo humano enfermedades. Terminen con eso. Es muy cierto. Enfermedades psicosomáticas. Está comprobado. No discutan más. Hay cosas. No se inventen. No se imaginen cosas. No quieran demeritar cosas que no importa lo que ustedes hagan. Son como son. No se dan cuenta que son como son. Hay el dicho ese que lo único que no tiene una segunda cara es la verdad. Y la verdad que Messi es un fenómeno y que ha tenido un impacto y lo seguirá teniendo en esta liga. No quiere decir que vaya a ganar campeonatos. Es más, reitero, para mí, para mí, el candidato o los candidatos a ganar esta Liga Cup son Monterrey y América. Más allá de que ahora Monterrey pierde a Berterame, América, Henry, Martín. Pero siguen siendo los candidatos. Porque el equipo en sí es un desastre. Vimos lo que es la defensa del Inter Miami. Da lástima. Y a pesar de eso, Messi... logra cambiar la historia. Porque, a ver, en el trámite mereció más ganar Dallas que Inter Miami. Se iban ganando 4 a 2. Se perdieron dos cabezazos a boca de jarro. Y Ferreira se perdió un gol solo en contragolpe que liquidaba cualquier posibilidad. Y todo porque defensivamente el equipo es un desastre. ¿Por qué me tienen a mí en pantalla con Jorge? Creo que David Beckham dijo tenemos que mejorar la defensa. Y sí, hay que mejorarla. Son... La defensa es de un equipo. Es del Red Force que dirige Perón. Yo no quiero compartir la pantalla. Terminó primero. No, pero ¿sabe qué, Ramos? Yo sí. Yo sí quiero compartir la pantalla con Jorge Ramos porque ha hablado verdades. O sea, pudiendo elegir mil idiomas, eligió hablar con la verdad Jorge Ramos. Es la cuestión de mí. Con clase, con categoría. Porque desafortunadamente aquellos pervertidos como Del Valle y Pereira que pretenden contaminar, intoxicar la opinión de la gente que amablemente sintoniza este programa de televisión. ¿Qué le mete a mí en este tema? Descarga el podcast. ¿Qué le mete a mí en este tema? Da click en los videos, en las multiplataformas en las que Jorge Ramos y su banda están al aire. No, no, no. Pero tampoco creo que hay que dedicarle tanto tiempo. No, Jorge. No hay que dedicarle tanto tiempo, Jorge. Porque Messi se quedó solo. Pero ¿sabe una cosa? La mayoría de esa gente retratarlo. La mayoría de esa gente retratarlo. La mayoría de esa gente han festejado títulos de todo orden ayudados por el arbitraje históricamente. Históricamente. Y los han festejado. Es más, se llenan la boca todavía hablando de todos los títulos que se ganó. Bien hecho producción. Esa gente. Esa gente. Y sobre eso quiero hablar Mauricio. Pero Hernán quería decir algo antes. Sí, primero no sé por qué Mauricio me mete en esta bolsa cuando he criticado a estos periodistas que saben que hablar mal de Messi vende, vende. Nunca estuve en esa. Nunca estuve en esa. No sé por qué me meto ahora en esa bolsa. Al contrario, he defendido todo lo que ha hecho Messi. Cuando hay algún aspecto que criticar, lo hago. Criticaste el torneo. Criticaste el torneo. Diste entender que el torneo había dentro de la estructura facilitado el empuje de Lionel Messi. Lo hiciste el jueves y viernes pasado. A mí lo que me lamenta de Mauricio Pedrosa, lo que me lamenta Mauricio Pedrosa, que la verdad que no sabe escuchar, fue el único que di a conocer aquí por qué los grupos salvaron de esa manera. Y si quieres lo puedo repetir, si no, no. Fui el único. Nadie ha sabido explicar por qué los grupos salvaron así. más personas que lo hicimos. Usted no lo sabe. Y yo lo hice. Y yo lo hice. Entonces, no venga a decir mentiras, porque yo nunca me entiendo. No, no, no. No me entiendo. Estoy exhibiendo realidades, nada más. Ahora, si la realidad le pesa, si la realidad le duele, porque la gente no es tonta. ¿Qué realidad? Yo leo a la gente y sus comentarios en redes sociales. ¿Pero qué? Pero está diciendo una gran mentira. Y a José del Valle de encabezar esta campaña que pretende demeritar la limpieza de Leeds Cup. Está muy equivocado. Está muy equivocado, Pedroza. Muy equivocado. Nunca hablé de la Leeds Cup hablando que es un torneo arreglado para que lo gane el Inter ni que lo gane el Messi. Todo lo contrario. Ya se echó para atrás. Le digo más. Qué bueno que ya replanteaste tu posición. No, yo voy a interceder acá. Pereira nunca lo dijo. Pereira nunca lo dijo. Está mintiendo, señor Pedroza. Es un mentiroso. Un mentiroso confunde sus comentarios y malo comentario del resto. Y la gente en redes sociales A ver, tráigame. Tráigame. Tráigame lo que dice la gente. La gente en las redes sociales escucha lo que quiere escuchar. A veces escucha lo que quiere escuchar. Pero hay una cosa muy clarita, muy clarita. Todas mis opiniones están en ese así punto. Y en ningún momento no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No estamos acá para promover otras páginas, u otras plataformas. Pedroza, viene a ensuciarme, a ensuciarme que yo haya dicho que no fue penal el que aconteció contra Orlando. A mí no fue penal, pero no por eso digo que está arreglado. Estoy analizando una jugada, una jugada puntual que yo no hubiese sancionado el penal, pero nunca dije que estaba arreglado para que el Inter siguiera en el campeonato. Entonces, no confundamos Pedroza, ¿eh? No confundamos. Muchas veces Pedroza se ha equivocado cuando me menciona. Pero bueno, veo que es otra vez. Como él a veces va para diferentes lados, también la palabra. El primer gol que hizo ayer se lo hizo al Real Madrid. El primer gol que hizo ayer él con Jordi Alba se lo hizo al Real Madrid. El tiro libre lo hace en cualquier liga desde esa posición. Usted lo gritó, ¿no? Sí. Pero no le quito, yo no le quito, digo la realidad. El gol de Farfán de cabeza, hace tiempo que no veo, un gol de eso, ¿eh? de cabeza en su propio arco de esa manera, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Perdón, perdón, perdón. Usted lo ha dicho. No, no, no. ¿Qué quiere decir con eso? Un defensor limitadísimo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Un defensor limitadísimo. No puede despejar una pelota y cabecearla de frente y mandar al arco. Se pone la del santo, se pone la del santo, pero atrás tiene la cola del diablo. Acá arriba se pone la del santo y tiene la cola del diablo. Digo la realidad de la liga. ¿Qué quiere decir con eso? Digo la realidad de la liga. ¿A qué te refieres con...? Las limitaciones de los jugadores que defienden el MLS. ¡Ah! Eso, las limitaciones que tienen. ¡Ah! ¿Y eso qué tiene que ver? No estoy criticando el campeonato. Pero es que eso es lo que hace. Es que eso es lo que hace, el sistema de competencia. Como eres un tipo hábil que maneja la palabra, tiras una idea para sembrarla en la cabeza de la gente y luego muy fácil te deslindas. No, no, no. Yo no siempre nada. Yo digo que son jugadores limitados. Con tu actitud, con tu manera de decirlo, son jugadores limitados. Quieres dar a entender una cosa. Algunos no somos tontos, ¿eh? No nos chupamos el dedo y sabemos por dónde vas. Entonces, ese es mi ejemplo. Hay que saber escuchar. Ese es justo mi ejemplo. No, no, no. Así eres. Pero esa es la realidad de la MLS, Pedrosa. Esa es la realidad. Es así y punto. No es así eres y punto. Es así y punto. Ah, no. Perdón. Por cierto, qué bien que va en YouTube, espectacular en YouTube. Lo último que digo, muy bien Martino, Martino, sigue demostrando que es un gran técnico. Tuvo que cambiar línea de tres, sacó los carrileros. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Dense la Messi! Venía a que volver poco desde que cambió, lo potenció. Y como dijo Pedrosa, el equipo ayudó a Messi. Porque el equipo ayudó a Messi. Jordi Alba por izquierda empezó a ser mucho más, mucho más seguido. Al técnico de Dallas, a Estevez, lo quiero felicitar. Perdón, perdón. Qué bien planteó el partido. Déjeme decir algo. Un 4-2. Lo felicita, se le puso un 4-2. Un 4-2 se le escapa. Faltando 10 minutos, Déjeme decir algo y esto va muy en serio porque este segmento arrancó porque estamos faltándome al respeto. Este segmento arrancó con Jorge Ramos mintiéndole a la gente. Jorge Ramos infirió que yo celebraba cuando el equipo de FC Dallas marcaba y sufría cuando el Inter Miami empataba. Jorge da a entender de que yo sufro y a Lionel Messi le va bien. Después, después, Jorge se manda un speech, uno de esos monólogos interminables a los cuales ya todos estamos acostumbrados, donde habla de la envidia. Pero yo no hago repaso de los resultados, de dónde jugaron. Yo lo que hablo, cosas actuales y opiniones. Yo no llevo a la gente por estadística. Puedo ponerme una hora hablando, pero no lo llevo por estadística para querer que me crean. A mí me creen porque ellos saben que yo sé ver el fútbol. Dele, siga. No preciso estadística. Siga. Lo que decía, me parece una falta de respeto que Jorge Ramos me falte el respeto de esa manera. Después, cuando se manda... Si usted lo sintió así, le ofrezco disculpas. Le ofrezco disculpas. Tengo fuente. Tengo una fuente que me lo da. ¿Puede repetir esa frase, por favor? Una fuente increíble. Me parece una falta de respeto que se me falte el respeto de esa manera. Una fuente increíble. Nunca fue mi intención faltarle el respeto. Y eso que usted muchas veces... ¿Cuál de las dos? Después, cuando se manda ese monólogo y dice que hay mucha envidia, o sea, y me señala a mí cuando la producción me ponía en pantalla como el señor que está en pantalla. No, no, no. Usted lo dijo. No, no lo señala a usted. Ahora hágase responsable. Ahora hágase responsable. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a mi integridad como periodista y como un tipo de fútbol. Hay algo en la vida que se llama objetividad. El que duda de Messi, futbolista, no sabe absolutamente nada de fútbol. el que no señala cuando a Messi se le ayuda en partidos puntuales, no tiene ni idea de lo que es ser periodista. El otro día, lo que señalamos, contra Cruz Azul, una falta inventada por el árbitro. Y después Messi marca un golazo. Vamos a ir de nuevo, de nuevo a las estadísticas a llevar. Dele, sáquese las ganas. Dele, 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 dele. Sáquese. Partido contra Orlando. Oster pareja, un entrenador sumamente respetado por todos, hasta amigo de Jorge, ¿no? Yo recuerdo porque, claro, él dijo, vimos cosas que no son propias del fútbol. Esa no es una crítica contra Messi, fue una crítica contra el arbitraje. Lamentablemente, si mucha gente no sabe distinguir entre una cosa y la otra, no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Y después hay algo muy clave, hay algo muy clave. Habemos personas que sí sostenemos lo que decimos y tenemos el valor para decir lo que pensamos. No como algunos compañeros, por ejemplo, Jorge, ese día en su cuenta de Twitter escribió, me da pena el penal que acaban de otorgarle al Inter Miami por una supuesta falta a Josef Martínez que el mismo venezolano cambió por gol. Así no, escribió Jorge. La gente no es tonta. Así no. Esto lo hemos visto en otras latitudes y lo hemos criticado. claro, Jorge me da la razón. Pero después, porque yo señalo algo, yo señalo algo, Jorge Ramos, Jorge Ramos después viene a ensuciarme la cancha. Lamentablemente, Jorge Ramos toma actitudes como las de Diego Alonso en el pasado mundial. Quiere decir cosas, pero no se anima. Bueno, a ver, me animo a decir esta, tengo que irme a la pausa, me animo a decir esta. Lamentable. Tengo la firme esperanza que con el comienzo de la Liga Española el próximo viernes, José del Valle no le encuentre justificación a las decisiones arbitrales en favor de algún equipo. porque porque el José del Valle, permítame, el José del Valle, que el José del Valle que estoy escuchando ahora, es el José del Valle que yo pedía año tras año cuando los árbitros arteramente llevaban al campeonato a algún equipo. y él encontraba siempre de la manera que interpretaba el reglamento a la justificación de lo injustificable. que